Priscila Zúniga Villalobos, buenos días, muchas gracias por recibirnos a esta hora, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y todas, un gusto saludarles, por suerte muy bien, un gran saludo desde Costa Rica. Priscila, llegamos allí porque, bueno, vos estás a cargo de lo que son varios programas relacionados con una mirada de género, con las mujeres de América del Sur, del Caribe, y en principio nos gustaría saber cuál es la imagen, el perfil de la mujer campesina que ves hoy en América y en Centroamérica con respecto a hace un par de décadas, por ejemplo. Sí, claro, Sergio, bueno, desde la experiencia que nosotros tenemos con los distintos países, ¿verdad? Como bien vos lo explicabas, nosotros trabajamos en cinco regiones con todos los países de las Américas y hemos visto cambios bastante positivos en el rol que juegan las mujeres rurales, su papel dentro de la agricultura, ¿verdad? Vemos que las mujeres ahorita tienen bajo su responsabilidad el 43% de la producción en mano de obra agrícola, ¿verdad? Ya han pasado de tener un papel como ayudantes a ser mujeres que han tenido la fuerza, se han visto con un liderazgo aún mayor en los territorios y eso es fundamental demostrarlo. Hay algunas estadísticas que nos mencionan que si lográramos tener las mujeres rurales, de las mismas condiciones que los hombres tienen en este momento, habría una reducción del 12% a incluso el 17% del hambre en nuestra región. Entonces, como puedes ver, ha sido un cambio fundamental, se han empoderado más, forman parte de organizaciones, por ejemplo, han formado ya, además de ser jefas de hogar, se han formado para poder ser parte de asociaciones de desarrollo, ser parte de cooperativas, ¿verdad? Y de esta forma poder tener mayor injerencia en las distintas etapas de producción. Priscila, bueno, tenemos que decir que tu participación es fundamental en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA. Hay un panorama que uno vio hace unas décadas, donde la mujer era el sostén de la economía familiar y también quien acompañaba en la formación y la educación de hijos e hijas. Ese acercamiento al conocimiento, uno supone que también le permitió a la mujer de campo, de toda América y del Caribe, de tener más permeabilidad a estas nuevas formas de organización, de producción. ¿Es así? Sí, Sergio. Todavía se mantienen estos papeles preponderantes, ¿verdad?, en la economía del hogar. Las mujeres siguen teniendo un papel fundamental en el proceso de crianza de sus hijos y sus hijas, también de personas adultas mayores, pero al mismo tiempo se han dado mayores herramientas para que ellas puedan formar parte de la economía agrícola, puedan acceder a los mercados, no únicamente locales, también a los mercados internacionales. Aún tenemos algunos retos, ¿verdad?, retos que se tiene que resolver como comunidad internacional, ¿verdad? Y aquí lo hablo principalmente en las Américas. Por ejemplo, la necesidad de poder disminuir la brecha digital. Se ha demostrado en diversos estudios que hay una gran brecha de acceso a la información entre hombres y mujeres y cuando las mujeres, principalmente las mujeres rurales, tienen acceso a la información, tienen mayores herramientas para poder tomar decisiones, para tener mayor conocimiento, por ejemplo, de los cultivos, ¿verdad? Y poder tener mayor injerencia en la agricultura, en los sistemas agroalimentarios. Pero bueno, efectivamente no hemos dado todo ese cambio, ¿verdad?, porque aún tenemos ese rol en el hogar muy importante, ¿verdad? Y a veces en algunas realidades también recae el peso de que tenés la gran responsabilidad dentro de tu hogar y gran responsabilidad, por ejemplo, en el campo. Entonces, esas son unas de las dificultades que ahorita estamos enfrentando. Si hay una revolución actualmente o en las últimas décadas en el mundo, es la revolución que están llevando a cabo las mujeres. En algunos casos, las mujeres más chicas inyectando esta fuerza a las mujeres más grandes y en otros casos, las madres llevando también esta transformación a sus hijas. Yo creo que son las generaciones de nuestras campesinas mayores las que están corriendo el horizonte y están acompañando también a las nuevas generaciones de mujeres para alcanzar a desarrollar este empoderamiento del que vos hablabas. Este es más o menos el panorama en América, ¿no? Sí, claro. Eso que vos decís es muy importante porque, a ver, necesitamos de ambas poblaciones, tanto las mujeres adultas, ¿verdad?, como las mujeres jóvenes para poder generar estas transformaciones. ¿Por qué? Porque se sabe, por ejemplo, que el conocimiento lo tienen las mujeres adultas, ¿verdad? Y son las lideresas capaces de poder intercambiar, poder educar, ¿verdad?, en términos de semillas, en términos de producción, de cultivos. Pero también el papel que juegan las mujeres jóvenes, ¿verdad?, es fundamental porque existe esta idea de que las juventudes son para el futuro y no, las juventudes son el ahora, son el presente y también tienen que ser protagonistas, ¿verdad?, en su actuar dentro de los sistemas agroalimentarios, ¿verdad? La ventaja que tal vez algunas personas jóvenes, algunas mujeres jóvenes tienen es que pueden tener mayor facilidad en el acceso a la educación formal y técnica, ¿verdad? Entonces, pueden ser beneficiarias, por ejemplo, a créditos o ser lideresas en la generación, creación o innovación de nuevos emprendimientos, ¿verdad?, que se desencadenan a partir de la agricultura. Entonces, tal vez, en resumen, es fundamental que ambas generaciones, tanto mujeres adultas como mujeres jóvenes, trabajen conjuntamente para poder generar mayores herramientas de empoderamiento, mayores herramientas para poder visibilizar el papel que cada una tiene dentro de la agricultura. Le recuerdo a la audiencia que estamos en San José de Costa Rica, un día precioso, mucho sol que nos falta aquí en nuestra Patagonia. Estamos hablando con Priscila Zúnica Villalobos, es especialista de cooperación técnica internacional, dirección de cooperación técnica del Instituto de Cooperación para la Agricultura, el IICA, básicamente lo que es toda la línea de políticas hacia la mujer con esta mirada de género. Priscila, la mujer campesina, la mujer rural de América, del Caribe, ¿qué relación tiene con la agroecología, el cuidado del medio ambiente, la producción más sana, más sustentable? Claro, ellas, las mujeres, como antes estaba mencionando, tienen un papel fundamental, ¿verdad?, en la producción, bajo su responsabilidad, el dato que estaba comentando, es que tiene aproximadamente el 43% de influencia en lo que es la producción agrícola, y es fundamental su participación en el cuido del ambiente. Nosotros como IICA tenemos varios proyectos, trabajamos de manera transversal el eje de género y de juventudes, ¿verdad?, y uno de nuestros programas es el programa de cambio climático, y el programa de cambio climático, trabajamos en generar, en tratar de identificar cuál es la situación de las mujeres rurales y cuál es su papel dentro del medio ambiente. Tenemos acciones, por ejemplo, hay una acción en el Caribe que ahorita están fortaleciendo los ecosistemas adaptados a las comunidades, y lo que permite es que las mujeres tengan injerencia, acompañadas de educación, del acceso a tecnología, de generar mayor conocimiento y capacidades para que puedan desarrollar empleos y acciones de mejor calidad. Entonces, efectivamente, las mujeres tienen un rol fundamental, y en eso también las mujeres jóvenes quisiera destacar, ¿verdad? Priscila, la verdad que te agradecemos muchísimo tener este panorama de la mujer campesina en nuestra América del Sur, en el Caribe, en el marco de esta pandemia, que también requiere del empoderamiento de nuestras mujeres y de nuestras mujeres campesinas. ¿Cómo se está viendo este panorama de estos 15, 16 meses de pandemia en nuestros campos con nuestras mujeres? Sí, bueno, justamente hemos tenido una serie de acercamientos y diálogos con las distintas regiones, y hay algunos elementos en los cuales ellas coinciden, ¿verdad?, de dificultades, a pesar de que cada región tiene sus diversas particularidades, y uno es, algunos de estos impactos es que definitivamente sienten que hay una agudización en lo que es la brecha digital, ¿verdad? Algunas consideran que es importante dotar de banda ancha a las zonas rurales para atenuar esa intensificación de la brecha, ¿verdad? Además, bueno, que han tenido que asumir mucho el papel de apoyar en la educación virtual de sus hijos y hijas, ¿verdad? Y a veces se ven muy limitadas cuando no tienen acceso al internet. Otro tema importante que enfrentaron esto principalmente al inicio de la pandemia era la dificultad del acceso a mercados por el cierre de las fronteras y la paralización parcial de los mismos, ¿verdad? Entonces, esto generó impactos económicos, ¿verdad?, en muchas de ellas. Otro tema, como lo estábamos comentando anteriormente, Sergio, es que se intensificó el cuido en sus hogares, tanto de sus hijos como de su hogar, de la responsabilidad, por ejemplo, de la preparación de alimentos, de la limpieza, el abastecimiento de agua y energía de las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y en algunos casos ellos nos mencionaban que sienten alguna fragilidad en relación a su pérdida de autonomía, ¿verdad? Porque han tenido que, algunas han perdido sus empleos, algunas han tenido pues alguna reducción en la demanda de los alimentos y servicios rurales que ofrecían, ¿verdad? Entonces, y además de eso se han enfrentado que como han tenido que estar en sus hogares, entonces han perdido esas redes de asociatividad que anteriormente tenían. Ante esta situación, un aspecto importante que estamos desarrollando desde el IICA, ¿verdad?, escuchando las voces de las mujeres, es tratar al menos de generar una plataforma virtual donde las mujeres puedan tener pues esa conexión o ese intercambio, ¿verdad? Porque una de las cosas que ellas presentían era esa posibilidad de hacer red, de estar entre pares, entre sus mismas mujeres. Entonces, las plataformas podrían facilitar y ser un acceso para que ellas continúen formándose, para que continúen dialogando con otras mujeres, conociendo más experiencias. Priscila Zúñiga Villalobos, en San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, esta charla, este panorama, esta mirada que hemos tenido sobre la mujer campesina de nuestra América del Sur, del Caribe. Te agradezco muchísimo, es muy temprano, por allí ya estás trabajando desde hace un rato, te agradezco mucho, volveremos a estar en contacto. Un gusto a ustedes y que tengan un buen día.